Y nosotros seguimos aquí desde ODT, estamos muy contentos de que nos estén siguiendo en todas nuestras redes sociales, les doy las gracias a nombre de Don Oscar y de todo el equipo de ODT, pero si usted estaba pensando que solamente puede realizar sus impuestos aquí, pues déjeme le digo que no. También tenemos servicios de contabilidad, es decir, si usted tiene su pequeño negocio y está pensando que los números nomás no le dan y se está haciendo bolas, véngase para acá que aquí le van a ayudar a realizar todo para que usted sepa y acomodar los números y no tenga ningún problema. Pero también tenemos el servicio de notaría pública, ya sabe de todo lo que hacemos aquí, no nada más lo que es contabilidad, sino también income tax y muchas cosas más, véngase aquí, los esperamos.